Ante la eliminación del DACA por el gobierno de los Estados Unidos, autoridades de la Pastoral de Movilidad Humana explican que aún existe una esperanza para más de 18 mil compatriotas que se amparan bajo ese programa, pero todo queda a decisión en el Congreso Nacional de ese país. Hay una petición que ha hecho Trump al Congreso, le ha dado seis meses al Congreso para que pueda legislar sobre el tema. Sí, definitivamente fue derogada el DACA, que significa que nadie después del 5 de septiembre puede inscribirse a este programa. Pero los más de 750 mil jóvenes que ya están inscritos no están desamparados, mientras están en este periodo de los próximos seis meses en que se va a legislar sobre el tema. La esperanza para nuestros compatriotas que llegaron siendo niños al país norteamericano está basada en la petición que hizo Donald Trump para que los legisladores busquen una forma de amparar a estas personas que son de utilidad para esa economía, que no vaya en contra de la Constitución. Pero lo que está diciendo Trump al Congreso es, dígame algo que se puede hacer que sea constitucional, pero que también pueda limitar y pueda entonces regular estos tipos de permisos para estas personas. Entonces posiblemente pudiera hacer algo, en vez de ser temporal, pudiera hacer algo que sí les garantice una residencia temporal con vías a la ciudadanía. Este es un tema que ya ha ocupado la agenda de diversos sectores de la sociedad hondureña. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras expone que ya se trabaja para la atención de menores que están siendo retornados. Y el otro tema también que hemos ejecutado como AMON es un fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, alrededor de 500 mil dólares, en donde pudimos identificar 400 familias cuyos niños y niñas fueron retornados no acompañados por sus padres. Ahora están en poder de sus abuelos o en poder de sus tías y se han reinsertado en la comunidad de donde vinieron, especialmente Catacama, San Pedro Sula, El Progreso y Choloma. Y con ellos se les está dando un apoyo psicológico, dotarles de los materiales escolares, hablar con los maestros. Ante la incertidumbre y las especulaciones surge la aclaración por parte de la Pastoral de Movilidad Humana que la deportación de más de 18 mil jóvenes que están bajo el amparo del DACA no será de un día para otro y de manera masiva. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Denis Salgado.